Vecinos de la zona de Rumichuco, al sur de la ciudad de Huaraz, reportaron la tarde de ayer el avistamiento de un cuerpo varado en uno de los islotes del río Santa. ¡Sí es! ¡Ahí está su mano! Inmediatamente, personal policial de rescate y serenazgo de Huaraz se constituyeron al lugar, confirmando la información para proceder a recuperar el cuerpo sin vida. Con las medidas de seguridad para no ser arrastrados por el caudal del río, lograron salvar la corriente y poniendo incluso en riesgo sus vidas, llegaron hasta la zona donde se encontraba el cuerpo de la fémina. De inmediato, personal de esta institución, en coordinación con la Policía Nacional, se constituyó al lugar de los hechos, logrando recuperar el cuerpo de este obsiso, que lamentablemente en ese momento no pudo ser identificado. Luego de asegurar a la obsisa, fue trasladada a una zona segura para las diligencias a cargo del representante del Ministerio Público, que inicialmente no pudieron identificar a la persona. Tras las indagaciones realizadas tras el rescate, la obsisa fue identificada como Raimunda Fernández Salcedo, de 46 años, que erradicaba en el centro poblado de Tokia, investigándose el caso para determinar las causas de cómo fue a parar al río Santa y a qué horas antes se había comunicado con un familiar. Sin embargo, el día de hoy, dadas las investigaciones preliminares de nuestra Policía Nacional, esta persona ha sido plenamente identificada como la señora Raimunda Fernández Salcedo, de 46 años. Así también se tiene conocimiento que esta persona se había comunicado con un familiar a las 2 de la tarde aproximadamente, y que a la hora que nos comunicaron al Serenas o a las 4 de la tarde, bueno, ya estaba su cuerpo inerte aquí en las aguas del río. ¿Qué refieren a familiares? ¿Que tenían problemas? ¿Se había suicidado? ¿Había su paciente? No, no tenemos conocimiento o información sobre el particular, solo nada más, toda investigación está en materia reservada, serán las investigaciones las que determinen cuáles fueron las causas de su deceso, como también los motivos que se han suscitado alrededor del hallazgo de este cadáver. ¿La UCCI se vivía también por la misma zona? En Tokia, en domicilio en Tokia, es de Tokia, natural de Tokia. ¡Gracias!